Donde yo fui fundador fue integrada dentro del grupo. Tuvimos la enorme suerte de formar parte de la transformación digital de todo lo que es el proceso productivo de Global Omnium. Luego comentaré un poco cómo se hizo. Pues básicamente pudiéramos poner un poquito de orden en todo ese crecimiento tecnológico que se había ido aplicando al proceso y que había provocado que hubiese un cierto desorden en toda la organización de información industrial que viene de la explotación de un proceso que es amplísimo. Estamos hablando de producción distribuida, que está copando lo que es la provincia de Valencia, Alicante, parte de Cataluña y otras áreas de España, siendo uno de los principales grupos de explotación del negocio de ciclo integral del agua de este país. En ese sentido, tuvimos la suerte de que se apostase por una empresa pequeña en su momento. Pero que teníamos una idea clara, que era la de coger toda esa información, es decir, aplicar ese conocimiento y ese sentido de transformación digital a todo lo que eran las etapas de proceso de producción. En industria, generalmente en cualquier tipo de industria, existe una enorme fuente de información continua, constante y que en la mayor parte de las veces está desaprovechada, que es el propio proceso. Y esa información debe ser considerada, realmente es lo que está haciendo que gire, digamos, todo ese chip, lo que cambia el chip en el tema de industria 4.0, debe ser considerada como uno de los principales activos de la compañía. De esa información, no solamente es la información que tenemos hoy, es la información que tuvimos ayer y es la información que, con técnicas, como ha comentado Jaime antes, técnicas predictivas y explotándola, podemos ser la información que vamos a tener mañana, anticipándonos a problemas, anticipándonos a fallos, mejorando la eficiencia de explotación y de producción. Un poco esa es la filosofía que nosotros teníamos y que tuvimos la suerte de poder aplicar en el grupo. En ese sentido, el resultado, pues parte de los resultados que ha estado comentando Jaime Castillo antes y que luego detallaré un poquito más yo, pues hemos tenido la enorme suerte de haber podido contribuir a ellos y desarrollar junto con el grupo una enorme cantidad de tecnología y conocimiento que ahora mismo estamos aplicando en otros sectores industriales. Ya la presentación un poco, vamos un poco al turrón, ¿no? A ver qué es lo que tenemos en el grupo. Bueno, me voy a poner en el centro y así, ya que no estoy móvil y me acerco todo del auditorio. A ver, Agua de Valencia Global Omnium es una empresa que tiene unos 8 millones de clientes en todo lo que es el negocio en global, ¿no? Aparte de eso, tiene bastantes, como 400, 500 unidades de explotación en el sentido de instalaciones, ¿vale? Lo que es la parte industrial y toda la parte de parque de contadores como ha estado definiendo antes Jaime, ¿no? Estamos hablando de un Big Data como Dios manda realmente brutalmente grande, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar a utilizar eso o cómo podemos explotarlo un poquito de lo que va, ¿no? Un poco la ponencia y lo que voy a intentar trasladar. Entonces, de toda esa información, específicamente lo que es la parte de negocio, pues bueno, es un Big Data al uso de lo que es información de gestiones, lo vamos a dejar un poquito aparte y vamos a ir a cómo controlamos todo lo que es la información procedente de todos los clientes y abonados, así como toda la información procedente del proceso productivo. Es decir, toda esa infraestructura de producción que están generando información de una forma constante y en un volumen enorme. Evidentemente, cuando estamos hablando de los miles de millones de datos anuales que se están generando de una forma constante, para sacarle el partido, no únicamente podemos considerar lo que es el escenario tradicional de oye, me voy a montar una app súper chula que me va a permitir mostrar los datos de estos seis sensores, ¿no? Esto en muchos casos es lo que acaba pasando con algunas plataformas IoT o con el uso que se intenta dar si no intentas hacer, digamos, un roadmap de implantación a largo plazo. Un poco lo que comentaba Jaime antes de quedarnos en el piloto, ¿no? Si te quedas ahí, pues bueno, al final esa pequeña aplicación puede ser más o menos útil, puede aportar más o menos valor, pero al final no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando realmente es coger y montar una infraestructura, digamos, de información compleja que permita abordar todos esos cientos de miles de variables, tanto que nos vienen de la parte de clientes como que nos vienen de la parte de infraestructura y poder sacarle todo el juego y el valor, ¿no? Eso evidentemente hace que la envergadura de esos proyectos, la escala de esos proyectos tenga que ser enorme, la apuesta por parte de quien quiere desarrollarlo tiene que ser muy fuerte y luego después sobre todo hay que estar preparados para hacer cambiar el chip a quien va a tener que beber de esa información, quien va a tener que hacer uso de esa información y explotarla posteriormente para que realmente tenga el valor que debe tener, ¿no? Es decir, al final esto no es simplemente vamos a recoger datos, vamos a meter datos y vamos a sacar gráficas, ¿no? Esto realmente tiene que ser la base de una transformación real de la organización que avance hacia el futuro y que sea más competitiva en base a la integración e interiorización del uso de esa tecnología. En ese sentido, al final, en Industria 4.0 nosotros lo que hemos, y en particular en el caso del grupo, lo que hemos desarrollado, implantado y ahora mismo estamos comercializando es un gemelo digital. ¿Qué es un gemelo digital? Al final, es una réplica virtual de toda la infraestructura real y física que tiene la organización industrial, ¿no? Es decir, al final se trata de tener esa réplica de datos que fluyan en tiempo real, que fluyan de forma continua y que estén disponibles para hacer uso de ellos por cualquier, digamos, escalón dentro de la organización. Eso debe ser así. Debe ser así. De hecho, está siendo así en otras industrias y en particular en Aguas. La verdad es que estamos orgullosos de poder decir que este caso se ha implantado. Y toda la información de potables, toda la información real, en tiempo real, la tenemos accesible ahora mismo en un punto único, en una plataforma única que da la posibilidad de hacer palanca, explotarla y sacar un valor enorme. En ese sentido, ciertas premisas que debe cumplir este gemelo digital para realmente ser útil, ¿no? En primer lugar, tiene que tener monitorizado y controlado todo lo que es el proceso. Pero, cuidado en esta segunda parte, controlado. Es decir, debe ser bidireccional para cerrar ese círculo. Es decir, realmente tiene que ser algo como si fuese un activo físico, el equivalente a un activo físico, ¿no? Que se pueda hacer uso y se pueda realmente manipular y operar de una forma virtual y ubicua. Es decir, al final, tenemos que ya dejar de pensar que el operario tiene que ir físicamente a una válvula. Desde luego, eso ya había trascendido en el grupo, pero, digamos, aún todavía, cuando nosotros empezamos a trabajar hace cinco años, todavía existían reductos, digamos, de operación en el cual, oye, para hacer localmente algo, tenía que estar en una zona geográfica próxima o tener acceso a un sistema de control particular. Eso es lo que se ha deshecho. Y se ha hecho, digamos, universal dentro de todo lo que es la operación de todos los sistemas del grupo, ¿no? Luego, lo que es la, evidentemente, la información en tiempo real. Y luego, hay una cosa muy importante y es que tiene que ser controlado por el propio usuario, por el propio operador y por el propio grupo. Es decir, no estamos hablando de una plataforma o de un sistema que deba de ser gestionado por una ingeniería o por alguien externo o incluso por un área concreta, como puede ser el área de sistemas dentro de la empresa. Al final, hay que darle el valor a quien sabe utilizarlo. Y aquí, en este momento, tenemos a mucha gente que realmente son quienes están explotando y quienes están gozando realmente de las ventajas de poder operar, manejar y manipular ellos mismos los sistemas configurándolos porque son ellos los expertos en proceso y los que realmente tienen que saber cómo se tiene que usar el sistema. Y al final, una vez tenemos este gemelo digital desplegado, tenemos toda la información hecha, tenemos esa infraestructura que vertebra toda nuestra operación, realmente lo que hacemos es montar un ecosistema de aplicaciones. Ahí ya empezamos a pensar, es decir, vamos a crear valor sobre la información y vamos a explotarla bien. Pero ya no tienes que reinventar la rueda una y otra vez cuando quieres generar este tipo de aplicaciones. En ese momento, ya tienes toda la infraestructura preparada y te centras en el desarrollo específicamente de esos parches o realmente de poner solución a esos problemas donde te aprecia el zapato. En ese sentido, ese gemelo digital, en el caso de Aguas, está formado por, alimentado, mejor dicho, por distintas fuentes. Principalmente, lo que es la parte de información de abonado, como ha comentado Jaime Castillo antes, tenemos unos 650.000 contadores inteligentes de los cuales estamos recibiendo de más de la mitad de ellos ya todo ese dato continuo, toda esa telelectura. Ese mar de datos realmente está incorporándose dentro de los sistemas. Evidentemente, aparte de lo que son las ventajas directas de tener toda esa información captada de una forma automática, como es no tener que estar puerta por puerta yendo a recabar esa lectura, pues tenemos sobre todo lo que es la parte de aplicación de lucha contra el fraude y en general un poquito el poder elucubrar, el poder pensar, desarrollar y validar soluciones en base a esa información que luego veremos un poco cómo nos van a acercar más a los clientes y a los abonados. Y luego después, un poco como he comentado ya, tenemos ese gemelo digital. Ese gemelo digital es Nexus, una plataforma Nexus íntegra que está desplegada, implantada en aguas y es la razón realmente por la que estoy yo hablando hoy aquí, porque también estamos comercializándola para otros sectores industriales de una forma transversal. Esta plataforma lo que está haciendo es, como he comentado, recoger toda esa información, integrarla. Estamos hablando de unas 150.000 variables de proceso hoy día, de más de 250 instalaciones que están integradas y de un equipo realmente de gente que la opera todos los días, muchos de ellos de una forma, o sea, como principal herramienta de trabajo. Mediante ella se puede trabajar, se puede ver cómo es el estado real de todas las instalaciones, se puede operar contra ellas y sobre todo se pueden generar esos servicios de valor añadido. Entre los cuales, por ejemplo, aparte de los obvios en cuanto a lo que es la eficiencia o una mayor eficiencia de operación, está también el que es, por ejemplo, abrir esa información de producción al cliente o a los ayuntamientos o a los ciudadanos, de forma que ya no forma parte, digamos, únicamente del área industrial, sino que se democratiza la información, se democratizan los datos y se da, digamos, ese valor también como un valor añadido al servicio que se ofrece en la compañía. Aplicaciones que hemos desarrollado sobre esta base de datos, sobre este mar de datos, digamos, como ha comentado también Jaime, está en primer lugar el tema de la eficiencia hídrica. Vamos a ver, en estos momentos, tal y como estamos hablando de una época de sequía, realmente esto tiene una importancia capital. Es decir, el ser óptimos en cuanto a la operación, el poder elevar ese 15% de eficiencia por detección temprana de fugas, etcétera, respecto a lo que sería una operación tradicional, tiene una importancia fundamental tanto para la empresa como para realmente el servicio de los clientes realmente que tenemos. En ese sentido, esta aplicación lo que hace es utilizar tanto información de abonados como información de realmente lo que es el estado de la red para poder, mediante predicción, reduciendo la demanda, detectar esos patrones que deberían estar produciéndose en consumos, etcétera, y poder saber dónde, de una forma temprana dónde están produciéndose fugas, fraudes, etcétera. De esta manera, es posible, con esa información que se ha recabado, autorregular la red de forma que se minimizan la presión en aquellas áreas donde puede haber fugas, evitando también que haya fugas, y detectando y actuando de una forma temprana contra todas esas fugas, conociendo también el calibre de las mismas que se están produciendo. En general, y al final un poco en grandes números, esto está provocando al mes un ahorro de unos 50.000 metros cúbicos, que para entendernos sería el equivalente a unas 20 piscinas olímpicas al mes. Realmente, yo creo que los números en este caso hablan por sí mismos. Otro caso muy interesante, y este sí que lo ha descrito en mayor detalle Jaime antes, es el tema de la eficiencia del coste energético. De nuevo, en este caso, ¿qué ventaja tenemos? Tenemos toda la información de operación de las instalaciones, tenemos toda la información en tiempo real de cómo están. Podemos predecir la demanda que van a tener esos abastecimientos, que junto con el estado actual, y además, integrando información adicional, como es el coste de la energía publicada para los días siguientes, se crea un plan de operación automático. A ver, esta aplicación, sinceramente, es de la que te deja sin dormir en el momento en que desarrollas los pilotos y lo pones en marcha. Nos reímos ahora, hace dos años, no nos reíamos tanto, cuando realmente el operador dejaba en manos, digamos, de un algoritmo y de inteligencia artificial lo que era la operación de abastecimientos que son críticos para el grupo. El resultado, sinceramente, fue un éxito que nos sorprendió a propios y a extraños. Es decir, al final, estamos hablando de que de esta manera, autooperándose, ya llevamos 10 abastecimientos integrados en el sistema, se está ahorrando más de un millón de euros, como luego comentaré. Al final, hay algunos abastecimientos en los que estamos hablando de unos ahorros energéticos de unos 600 euros al día y están operados de forma automática sobre esa plataforma. En este caso, por ejemplo, es ese valor, es decir, tú tienes toda la infraestructura de información, de control de los sistemas que tienes debajo, puedes coger esa información ajena al grupo e integrarla dentro de tu cadena de valor y generar y centrarte únicamente en ese algoritmo, en ese valor, en esa aplicación. Es lo que se desarrolló, se integró dentro de la herramienta y está proporcionando este tipo de beneficios. Como este, imaginación al poder, realmente podemos ya dedicarnos a pensar en qué aplicaciones tenemos porque tenemos los sistemas industriales preparados para realmente manejar este tipo de aplicaciones que sonaban un poco a ciencia ficción hace unos años y que ahora ya no lo son. De hecho, esto ya es pasado. Y luego, un poco también los servicios de valor añadido al ciudadano que se ofrecen en base a todo lo que es la información de telemedida de contadores. En este caso, puede parecer triviales o menos importantes que los anteriores en absoluto. No lo son. Primero, ¿a quién van dirigidos? Estamos hablando de utilizar toda esa información de telemedida de contadores para crear esos patrones, validar esos patrones y cuando realmente hay un nivel de madurez en la algoritmia de detección, ponerlos en producción de forma que se pueden detectar fugas internas en pisos que estén declarados como vacíos. Por ejemplo, en personas dependientes que tengan un patrón de consumo pueden detectarse esas alteraciones del patrón de consumo de forma que puedan generarse avisos automáticos a servicios sociales. Realmente, es una aplicación de valor añadido muy interesante. O realmente, por ejemplo, también en lo que es la parte de servicios públicos para evitar el despilfarro en ciertas zonas. ¿Por qué estas aplicaciones que pueden parecer menores no lo son? Porque nos están acercando a nuestro cliente. Es decir, estamos hablando, por un lado, de lo que es la eficiencia en organización en los dos ejemplos anteriores, pero es que en este caso nos estamos acercando al cliente. De forma que también mejoran, primero, nuestra relación con ellos, nuestro negocio presente y futuro y realmente dotan de una competencia o de una competitividad, mejor dicho, a la organización en un ámbito en el que lo que es la información industrial aparentemente no es el principal activo y, sin embargo, realmente estas aplicaciones están dando un resultado en ese ámbito. Un poco esos tres ejemplos que quería simplemente poner. Entonces, en general, algunos de los beneficios ya cuantificados que esto está generando en el grupo, el disponer de esta tecnología implantada de este modo. Por ejemplo, en lo que es el área de servicios, la reestructuración organizativa de la parte de producción hace que, donde antes había una legión de gente realmente realizando trabajos de una forma más o menos coordinada, ahora realmente operados por un grupo de gente especializada en centros de control ya específicamente diseñados para ello, se puede telecontrolar toda la red de abastecimiento. Estamos hablando de una transformación digital aplicada realmente al proceso y que es real y estamos funcionando de esta manera, ¿no? Gracias a la tecnología y estamos transformando la forma en la que las personas trabajan y en la que se ejecuta ese trabajo, ¿no? Y, por otro lado, la parte ya en metálico, es decir, directamente en ahorro de costes, por ejemplo, en cuanto a lo que es la cuantificación del retorno del proyecto de eficiencia del coste energético, que está cifrado desde hace un par de años más o menos que lleva en producción en más de un millón de euros. Poco para resumir, ¿no? Es decir, al final, la industria 4.0, la transformación digital aplicada al proceso, el big data, todos estos conceptos, ¿en qué benefician a la organización? ¿En qué nos han beneficiado? Principalmente, en una mayor competitividad y eficiencia a nivel de producción, que es realmente la palanca que hace que estos proyectos empiecen a desarrollarse. Pero también nos han beneficiado en acercarnos más a nuestros clientes, en generar valor añadido y en dar un mejor servicio. Y luego, por último, y también por eso estoy aquí, en la generación de nuevas líneas de negocio que realmente diversifican la actividad del grupo. ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento y esa tecnología se pueden aplicar, se pueden popularizar y se pueden distribuir transversalmente a distintos sectores industriales no tan desligados del agua como podría parecer en un principio. Porque realmente estamos aplicando todas estas técnicas y todo este conocimiento en sectores como antes han comentado en la presentación, como la automoción, cerámica, agroalimentario, packaging, etcétera. Y por último, ya un poco como cierre, esto es la base del presente y la base del futuro. También veo por aquí realmente gente que está colaborando con nosotros en proyectos realmente de generar un valor añadido por encima de engancharse a ese gemelo digital cogiendo esa información y generando nuevas aplicaciones y nuevos mecanismos realmente de mejorar esa operación. Por ejemplo, el caso de la realidad aumentada donde estamos ya embarcados en proyectos innovadores y pioneros en este ámbito donde se ayuda a operar sobre todo la parte de mantenimiento y realmente son nuevos puntos de consumo de esa información que tenemos recopilada y diferentes formas de actuar a las tradicionales realmente de abrir una válvula manualmente. Y al final también importante es el tema del machine learning. Es decir, al final tener todo ese valor ya no simplemente es aplicar pequeños algoritmos sino ir a lo grande. Es decir, pensemos a lo grande, pensemos en predictivos, pensemos en realmente sistemas muy avanzados de predicción, de trabajo de datos que nos permitan generar un valor mucho mayor sobre ese activo de la compañía y que eso no debe olvidarse nunca que es toda la información generada sobre el proceso industrial y sobre todo la información que viene de los abonados. Pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta... ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos